¡Mira, hola! Nunca me había sido sujeto. Un día llegué a la casa, le dije, negra, esta noche vengo inspirado. Quiero que me volváis loco en la cama, me escondió el control remoto. Y se queja de todo. El otro día me dijo, hace dos años que no me compraría un vestido. Nunca me dijo que vendía el tío. Le dijo, no tengo sombra para ojos. Pégate así, porque si hay que ahorrar. Y yo les prometo que esto es verdad. Yo no tomaba una sola gota de alcohol hasta que no me hice amigo de un productor de televisión, pero de otro canal. Y pasé a robar un trajito, tranquilamente, me acosté. Al otro día, a primera hora me estaba pintando la mano. Y me dijo, ¿a qué le dije hasta anoche? ¿Cómo que yo era a las once? Mentiroso, me dijo. Yo estaba con el reloj en la mano y llegué hasta las cuatro o siete. Bueno, cuatro y siete, no son once. Claro. La mujer hoy en día está... Yo me gusta cómo es la mujer hoy en día. Inteligente, rabia. Pero hay cosas que se le dan pequeños detalles. Por ejemplo, después de cierta edad, la mujer se pone incomprensible. No comprenden que uno necesita otra mina. Porque la verdad que... No, pero la mujer de esta generación es la mujer más brillante del mundo. ¿Por qué? Porque son inteligentes. Pero yo... Hay cosas que de repente los critico especialmente porque están distintas, especialmente cuando son jóvenes. Porque la juventud de hoy está cambiada. De hecho, han perdido el romanticismo. Que antiguamente era muy romántico, muy lindo el pololeo. Le ponen grado al pololeo según el avance de manuseo que tenga la cuestión. De uno a cuatro. Se conocen día a día en el grado uno. Día sábado, grado cuatro, se hacen corta. Claro, han perdido el romanticismo para que ustedes sepan. Es muy lindo ser romántico. Yo al año de pololeo le tomé la mano a mi mujer. Como al año y medio le vi el primer mes, fue de topón nomás. Como a los dos años le mataría la primera persona, pero... Le juro que fue sin querer. Pero yo había conversado con mi mujer y decía, mi amor, te acuerdas que el tiempo es más romántico. Ni menos, ni menos. Pero ¿por qué? Era el más pau. Pero la juventud está cambiada. Hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo pueden escuchar esa música a todo chancho en las discos? Esa es una parte que yo no entiendo. Porque un día fui para cuchar en el mundo como era. Y había un amigo de la música a todo chancho y un amigo de la una lo iba al otro. El otro cruza la pista y va y le pone un combo a una chiquilla y le deja así la cara. El amigo me dijo, ¿qué es barato? Maldarte, mira cómo le dejaste la cara a la chiquilla. Pues si tú me dijiste que iba a combo, que te bombó. Pero bueno, que en general está todo cambiado, está todo distinto. Ya no es lo mismo que antes. Yo, por ejemplo, quiero que ustedes más o menos hagan una idea. Esto no lo sabían acá en el programa. Esto lo voy a comunicar el día. En este minuto, para que ustedes sepan, he firmado contrato con Red Televisión. Ellos no quisieron firmar, pero yo ya firmé. Y atento, muchachos, el próximo martes voy a estar en Morandé con compañía. Y el miércoles, en Alameda con Ahumá, en toda la esquina. Pero para que ustedes se vayan dando cuenta de la calidad humorista que tienen acá en este escenario, para que ustedes sepan, anoche, sábado, estuve actuando en una empresa muy importante. Y para que ustedes sepan, el gerente en persona me comparó con Coco Legrán. Y me dijo, tú, comparado con Coco Legrán, valís que ya. Bueno, pues son cosas que me pasan aún. Bueno, en realidad, vamos a hacer un pequeño resumen porque estábamos hablando de todo un poquito. Estábamos hablando de la juventud de los niños. Están cambiando. El otro día acabo de los chicos. Me dijo, papá, ¿qué quieres que te regales para tu cumpleaños? ¿Una violeta con puros siete o una boina? Le dije, hijo, prefiero una violeta con puros siete. Me dijo, jodito, ya te compré las boinas. ¡Ah! Los cabros también. Me sabía que el otro chico cumplió ocho años. Le dije, hijo, acabas de cumplir ocho años. Es bueno que hablemos de sexo. Me dijo, ¿qué vamos a utilizar después? Porque en realidad los cabros la dirían, de todas maneras la dirían. Es increíble cómo ha ido evolucionando la juventud. Y una de las cosas que sé que nos está afectando a nosotros los humoristas es que, bueno, después del terremoto, por razones obvias, llegamos sin pena. Y ahora nos están constatando nuevamente. Pero para que ustedes más o menos se olviden, nosotros quedamos muy mal económicamente. Pero la gente, después del terremoto, directamente afectada en la zona, esa gente quedó mal. Quedó con psicosis. Quedaron mal con psicosis. El otro día yo tengo un amigo, mi loca, lo fui a ver, lo saludé a la distancia. Le dije, ¡hola! Salió toda la gente arrancando. Quedaron con psicosis. Pero bueno, en general, nosotros estamos agradecidos de la vida, agradecidos de las oportunidades. Gracias al humor, me ha permitido conocer muchos lugares. Y ahora mismo vuelvo llegando de España. Específicamente de la ciudad de Galicia. En verdad, esto es mentira, pero lo tengo que decir para que me pueda dar el shock. Porque los gallegos son bien especiales. ¿Cuál es la característica de ellos? Es que son lentos para entender. No captan a tiempo cuál es la idea. Imagínense la película. Noche de luna de miel. Matrimonio de Diego recién casado. Ella con un vendedor espectacular, toda rica, muy sensual. Y el compadre echado en la cama así. Y ella le dice muy erótica. ¡Paco! ¡Paco! ¿Qué pasa Manola? Pues que estoy excitada. ¡Te felicito por tu éxito! Porque no es que son lentos para entender. Imagínense, se cortan todos los gallegos y uno llega con la rodilla. ¡Ah! ¡Pah! ¡Quema! Y le digo ¡Paco! ¿Qué te ha pasado? Pues que me ha pasado un accidente. Tú sabes que soy violento. Que me he puesto el guatero con agua hirviendo, se ha roto el guatero y el agua hirviendo me han quemado los pies. Pero ¿cómo podéis ser tan brutos? Haz lo que hace la mayoría de la gente. Ponte un gato. ¿Cómo no te confió? Mira, tú te ponéis un gato en los pies y vais a dormir calientito. ¿De veras, Paco? Sí, de veras. Al otro día se encuentra el compadre viejo en la cara. Y la abuelita a mi mierda, me he puesto la dañada. Y dice ¡Paco! ¿Qué te ha pasado? Como que me ha pasado, coño, maldita sea. Mira por hacer este caso. Como el gato me ha destrozado la cara. Y no te lo pusiste a los pies. Bueno, esta era la idea. Me lo iba a poner a los pies. Pero cuando le abrí a los hirviendo, el gato... ¡Te quiero un león! ¡Ese es el lumbre! Ese es el lumbre y una nueva alternativa del humor para... Por eso estoy muy agradecido por su programa y la producción. Que le están dando la oportunidad, porque los humoristas consagrados se merecen donde están. No tengo nada personal al contrario, pero lo hablamos más. Y eso es bueno que hay programas como este que lo tenemos. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Luis Villegas. ¡Don Luis Villegas! Te quiero dar un error. Entregamos Sandwich Daily Face. El mejor sándwich que hay en Chile. Va a tener sándwich para comer toda una semana por lo menos. Me parece. ¿Me parece bien? Sí, tengo una familia numerosa. ¿Tienes una familia numerosa? No, no hay problema. ¿Eso es chiste o es verdad? No, sí, es verdad. En este momento están esperando el día con los sándwiches. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Hola!